Y mientras se registraba el paro, un mototaxista terminó siendo baleado mientras estaba esperando él en las inmediaciones del mercado Las Lomas en Villa El Salvador que se encuentra dentro del estado de emergencia. El ataque ocurrió cuando un sujeto a bordo de una moto le dispara y huye rápidamente de la zona. Los testigos de este incidente han alertado a las autoridades quienes confirmaron que el herido fue trasladado de inmediato al hospital de emergencias de Villa El Salvador. El personal de Serenazgo estuvo también en la escena y ayudó a llevar al mototaxista. Sin embargo, el estado actual de salud de la víctima no se precisa. Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar al atacante mientras que todos lo que piden es mayor seguridad.